La verdad no pensamos ni en la vida Imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en este preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de este amor voló Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos Un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero hasta el momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no elaborarme si tienes lo que me gusta El proceso de querer Te vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados